¡Suscríbete al canal! Hoyarzún, Barrientos, Hoyarzo y también Barrientos. Medio del campo, Leffián, Nacto, Chiparra, en delantera, Domínguez, Prieto y el goleador, Víctor Soto, el técnico, Marco Millape. Pitoso inicial, comienza el cotejo. Tiene la pelota el equipo de Provincial Osorno, que es visitante en este encuentro. Tiene Prieto. Ahora la tiene, Barra al centro. ¡El cabezazo! ¡Uy, pasa! Cerca del segundo palo, buen cabezazo. Va Gasparini, con Núñez. Ahora con Vega. El centro, buen centro González, ¡y cabezazo! Pasa rozando el poste. Bueno, el centro. Ahora con González. Tiene espacio Gasparini. El remate de González, con los puñetazos débiles de Salinas. Va Tenorio. Sigue Tenorio, buena jugada de Tenorio. Bola un profundo para González. Se mete González. El disparo de González viene, mete Salinas. El disparo de González, salgo en la mano. El número cuatro, Barrientos. Haciendo la gran Luis Suárez en el Mundial del 2010. La saca el jugador Barrientos. Hay cartulina roja para el jugador de Provincial Osorno. La media vuelta de Juan Carlos González. Pelota que iba al ángulo. Vemos como Víctor Soto le dice palabras al lateral de Gasparini. Que no ha tenido una gran efectividad desde los doce pasos. Va Diego Zamorano. Se para frente al meta de Salinas. Va Zamorano el disparo, se lo tapan. Llega después. Luis Cepeda. Y se pierde la oportunidad de anotar Diego Zamorano desde los doce pasos. Le tapa el penal Bastián Salinas. Se cuenta con Zapata, recién ingresado. Sigue Zapata. Se quiere meter el área, va Zapata. Sigue Zapata. El centro de Zapata. El disparo, un gol. Gol. Da el equipo de Gasparini. El pase de la muerte de Álvaro Zapata. Buena jugadón de Zapata, recién ingresado. Y el remate de Juan Carlos González. Es la apertura de la cuenta acá en la comuna del bosque del estadio de Lo Blanco. Es gol. Golazo de Gasparini. Buena jugada de recién ingresado Zapata. Y mejor la definición de Juan Carlos González. ¡Bien! 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 ¡Bien!